Coronel Julio Arturo Pinzón Gutiérrez Tropas del Ejército Nacional, orgánicas de la Tercera Brigada, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, dieron captura en flagrancia del sujeto alias Duber o el Negro, cabecilla de las redes de apoyo al Grupo Armado Organizado Residual Jaime Martínez. Con este importante resultado, logramos mitigar y neutralizar las intenciones armadas de este grupo hacia la población civil o la fuerza pública. Durante el desarrollo de la operación, logramos incautar 900 gramos de pentolita, 5 estopines eléctricos que podrían ser utilizados en el desarrollo de una acción terrorista. De esta manera, logramos neutralizar las intenciones de este grupo armado. ¿Dónde se realizó esta operación? ¿Con tropas? ¿De quién? ¿Cómo es la articulación con la Fiscalía General? Bueno, esta operación fue desarrollada por el Batallón de Alta Montaña número 3 y la Fiscalía General de la Nación, que organizó toda la parte procedimental y legal para poder llegar a este término y a este fin de la captura de este sujeto. ¿Dónde se realizó esta actividad? ¿En qué sector específicamente? La operación fue desarrollada en la vereda del Placer del Corregimiento del Queremal del municipio de Aguavalle. Lo importante es el saludo y el mensaje para la denuncia a los habitantes del Valle del Cauca que nos ayuden con la denuncia para seguir realizando operaciones militares. Bueno, con este resultado tan importante, queremos invitar a todos los vallecaucanos a que cuando se tenga conocimiento de algún acto delincuencial, informen a la línea 147 que allí estarán todos los equipos disponibles para recepcionar estas denuncias.